Vamos por Purni, sonora, vamos a bailar 1, 2, 1, 3 ¿Qué, qué, qué? ¡Cumbia! ¡Ah! ¡Báilale bonito! ¡Oye, loco! El que quiera zarantear, que se meta a la pisa a bailar El que quiera zarantear, que se meta a la pisa a bailar El que quiera zarantear, que se meta a la pisa a bailar El que quiera zarantear, que se meta a la pisa a bailar Pero tiene que cantar ¡Ay! Me, 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 me Cumbia, cumbia… Cumbia es ¡Cumbia! Se apunta la gordo y se apunta la blanca Zapunta la negra y zapunta la blanca Zapunta la gonda y zapunta la blanca Zapunta la negra y zapunta la blanca ¡Metismaya! ¡Esto es cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡G works of San Marcos! ¡ preview producciones laser! ¡Jaja! Ándale mi gente bonito, sí señor Para que bailen bonito Para que siga bailando gozando Para la gente de nuestra costa chica Sí señor, de Guerrero La gente de Oaxaca, saluditos cordiales A la gente de Toluca A la gente del Estado de México El Master A la Osa Records Vamos a bailar Sí señor compadre De la escubecita sabrosa para todos ustedes Y para todas Las colegialas Y seis Un, dos, tres, cuatro Oye hermano ¿Qué, qué, qué? Pero sácala a bailar Uy Oye Darbelio Hermano Saluda pa'l Master Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita te loqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al final Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¿Qué? Querida amor Oye Esto es Cumbia Ja Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala, no seas acoquetal Colegiala, venime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala, colegiala los de esa coqueta Colegiala ven y me crecí Colegiala, ponme el monitor Alza el sofón Señor Oye Loco Oye Fidelito Ya se cansaron Y la señorita de esta noche ¿Dónde está la más chula, la más guapa? ¿Dónde está? Eso Ok Para todas las señoritas que están bailando En la pista queremos verla mover bonito, mover bonito Esa cinturita, ese movimiento cachondo Bueno, monitora Rebeldes de la cosa Y se llama Dalito TV Un, dos, tres, cuatro Vamos, báilalo bonito Por favor Y rebeldía Oye Loco Vamos a bailar No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Tiene un trasero que no hace sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Tiene un trasero que no hace sensación sabor A que sale la cumbia con los rebeldes mucho mejor Y te trae el historial de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causo Entre los santores la simpatía fue su esplendor Y entre la sangre y se la timpatía fue el arrazo De que su palanca fuera su cuerpo y no su balón No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Tiene un trasero que no hace sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Tiene un trasero que no hace sensación sabor A mi ejecutivo la acta dramático le brungo Moviendo el trasero un poquito a poco lo conquisto Y así fue la estrella más desagada dentro del show Fue yo No canto en la escena donde había tanto solo doble No lloro en la escena donde había tanto solo lloro Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Para la profesora de la quinta sección A la gente de la primaria Ok, ok Ya se cansaron Vengan para que sigan bailando, sí señor Estamos de regreso para todos ustedes Los rebeldes de la costa Bailando bonito Allá para mi compa Máscara Marcos Guerrero Y siguenle bailando que llegó Ojitos mentirosos Dice Chum, dos, tres, cuatro Oye, rojo Oídos mentirosos no me miren Su mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Viene bien de tus ojitos Mira, mira y tan bonito Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Viene bien de tus ojitos Mira, mira y tan bonito Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Cumbia, 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 cumbia Oye, José Manuel Dale un gol pa' la paso hacia abajo Yeah Pero que cosa Baila y goza Cruzando fronteras Tú me tienes vida Es la noche Oscuridad llena de reproches Oídos mentirosos no me miren Su mirada tierna me enloquece Viene bien de tus ojitos Mira, mira y tan bonito Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Viene bien de tus ojitos Mira, mira y tan bonito Y mi corazón Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y se cansaron Y se cansaron Y fuerte fuerte los aplausos Para los responsables Fuerte los aplausos Ahí estamos Ándale pues mi gente bonita Sí señor Claro que siguen los bonitos temas Para todos ustedes Para que sigan disfrutando Bailando Cruzando En esta bellísima noche Por supuesto ¿Qué es eso?